qué tal espero estén súper bien ya que ahora les traigo un nuevo vídeo esta vez vengo a presentarte a mina quitano una hermosa japonesa que se dedica al cine japonés para adultos ella tiene 21 años de edad y un cuerpo muy atractivo con las siguientes medidas 92 59 y 89 es de piel clara una carita que de seguro te va a impactar dicho todo esto empecemos con el review de una de sus mejores películas mina quitano interpreta a una esposa elegante felizmente casada lamentablemente un día su esposo pidió prestado dinero a un compañero de clase el cual necesita que se le pague todo el dinero inmediatamente el esposo desesperado le cuenta este problema a la hermosa mina y juntos van a la casa de este compañero a pedir más tiempo de pago sin embargo la negativa de este sujeto es evidente para aceptar tal plazo de pago y hace una propuesta la cual consiste en que la hermosa mina sea su empleada por tres días la desesperación hace aceptar el trato a mina y a su esposo por supuesto que este sujeto tiene por mente no sólo tener a la linda japonesa como su criada sino para muchos caprichos más empezando a que le da una vestimenta muy provocativa para que esté en la casa y este sujeto empieza con sus exigencias le pide a mina que le dé un baño tocando su cuerpo sin tener nada puesto encima poco a poco pasan los días y las exigencias de este sujeto son mucho más inmorales y termina por poseer el cuerpo de la hermosa japonesa y así termina esta espectacular historia la cual te recomiendo que la veas y la disfrutes de principio a fin te sugiero que te suscribas a este canal si deseas ver más sobre este tipo de contenido también sígueme en tik tok y sobre todo en telegram ya que allí estará subida la película completa de este review en muy buena calidad y subtitulada en inglés para que la veas y la descargues sin ningún tipo de problema y bueno amigos con esto me despido y espero me apoyes con un like un comentario para que podamos seguir creciendo este canal y ser los pioneros en este tipo de contenido y no te olvides de seguirme para más vídeos